¿Qué onda chavos, cómo están? Es un hecho inherente que la humanidad ha estado cometiendo actos criminales desde antes de que existieran palabras para los crímenes en sí. Ya sea que el comportamiento sea producto de una disposición genética o de factores ambientales, los seres humanos son capaces de realizar hazañas horrendas que desafían la comprensión y la lógica. A menudo es bastante impactante saber cuán depravada puede ser la humanidad y con qué facilidad parecen perpetrarse estas fechorías. Es perturbador ver fotos de escenas de crímenes en las que se pueden ver claramente imágenes de juguetes de niños, lo que te hace estremecer al pensar en cómo llegaron esos objetos ahí en primer lugar. Así que veamos 6 crímenes atroces relacionados con juguetes para niños. Número 1. Gonzalo Carreño Nieto. Hay un viejo refrán que dice que si realmente quieres algo, debes salir y conseguirlo. Un hombre de 43 años llamado Gonzalo Carreño Nieto puso a prueba ese axioma cuando usó una granada de mano de juguete para apoderarse de un Boeing 727 durante un vuelo colombiano de Medellín a Bogotá. Nieto afirmó que le habían diagnosticado una enfermedad terminal y necesitaba 100 mil dólares para establecerse en Cuba y vivir los días que le quedaban. Al mostrar a los pasajeros y al piloto la granada de mano, Nieto afirmó que volaría el avión si no escuchaban sus demandas. El piloto, Luis Eduardo Gutiérrez, quien probablemente lidiaba con locos con granadas todo el tiempo, estaba extremadamente tranquilo e incluso le dio consejos a Nieto sobre qué hacer a continuación. Luego de liberar a los 130 pasajeros, Nieto ordenó al piloto que volara a Panamá y Aruba para cobrar el dinero. Gutiérrez le dijo a Nieto que sería más probable que en Cartagena, Colombia tuvieran el dinero que buscaba y Nieto acordó finalmente permitir que el avión aterrizara después de un vuelo de 12 horas. Una vez que el avión aterrizó, Nieto saltó por una de las salidas traseras y desapareció en la noche. En las primeras horas de la mañana siguiente, personal de la Armada Colombiana encontró a Nieto escondido en un pantano cerca del aeropuerto. No se sabe cómo se dejó a Nieto salirse con la suya. Sin embargo, las autoridades han señalado que sufría de adicción a las drogas y angustia mental después de pasar un tiempo en prisión. Número 2. Andri Lynn Jeffers. Una cosa es convencer a la gente de que una granada de juguete es un arma real y otra muy distinta es convencerla de que un animal de peluche es un explosivo. Ese pequeño obstáculo no disuadió a Andri Lynn Jeffers de intentar robar una gasolinera con el explosivo en el condado de Yavapi, en Arizona. El empleado de la gasolinera declaró que Jeffers entró en la estación alegando que tenía una bomba debajo del suéter y quería dinero. El empleado, al notar el objeto abultado debajo de la prenda de Jeffers, rechazó su pedido diciendo que la caja fuerte no se podía abrir justo antes de la hora del cierre. Jeffers se enojó y dijo que volaría a la estación de servicio si el empleado no cumplía. Agarrando una bolsa de detrás del mostrador, Jeffers ordenó al empleado que llenaran la bolsa con dinero. El empleado, como un guardia de piedra, se mantuvo firme y permaneció completamente indiferente a las demandas de la mujer enloquecida. Al aceptar la derrota, Jeffers huyó rápidamente, pero fue detenida poco después en su casa gracias a que el empleado vio la matrícula del carro de Jeffers mientras huía. Mientras estaba bajo la custodia policial, Jeffers admitió el robo, como si necesitaran una confesión, y reveló que la bomba que llevaba era en realidad un pingüino de peluche. Número 3. El pistolero de pelo castaño. Si bien en la mayoría de los casos de delitos con armas de juguete, el sospechoso intenta engañar a los demás haciéndoles creer que tienen un arma real y tienen la intención de usarla, en ciertos casos no es el juguete en sí el peligro, sino como el individuo lo ha modificado. En Fort Road Bridge, una operadora de una cabina de peaje de 35 años llamada Linda MacArthur, fue atacada por un hombre de cabello castaño que empuñaba una pistola de agua lleno de un solvente desconocido durante una transacción de rutina. El sospechoso estaba en una camioneta azul, conducida por un hombre rubio no identificado, que estaba recibiendo cambio de MacArthur en el momento del incidente. Según MacArthur, el hombre de cabello castaño se inclinó sobre el conductor y disparó una ráfaga de solvente con una pistola de agua que la golpeó directamente en los ojos. Mientras la camioneta se alejaba, MacArthur se quedó aturdida cuando sus ojos comenzaron a arder por el líquido desconocido. Se apresuró a pedir ayuda al operador del puente y fue llevada de inmediato al hospital. El oficial de policía que respondió creyó que el incidente fue una broma aislada que salió mal. Sin embargo, debido al incidente, la seguridad en el puente se ha reforzado significativamente para evitar futuros ataques. Aunque el incidente asustó profundamente a Linda MacArthur, no sufrió ningún daño permanente en la vista. Si bien puede ser un idiotez robar incluso una sola tienda con una pistola de juguete, algunas personas lo llevan al siguiente nivel. A Miss Jelinski, de 34 años, comenzó su inútil esfuerzo en una gasolinera un domingo en particular. La policía declaró que Jelinski entró con lo que parecía ser una pistola y robó con éxito la estación antes de huir en un Pontiac rojo. Sintiéndose segura de su último crimen, Jelinski quiso atentar al destino por segunda vez y 15 minutos más tarde estaba de nuevo en ello. La víctima esta vez, un humilde vendedor de nueces estacionado fuera de una peluquería. Jelinski corrió hacia el vendedor y le dijo que tenía una pistola en los pantalones, agarrándolo por la cintura. Exigiendo dinero, Jelinski tomó la billetera del vendedor solo para tirarla una vez que se dio cuenta de que estaba vacía. Jelinski volvió a huir de la escena en el Pontiac rojo. Antes de que la policía pudiera terminar de entrevistar a la segunda víctima, hubo un informe de una mujer que intentaba robar una tienda de variedades. Según los informes, Jelinski entró en la tienda y pidió cigarrillos. Justo cuando la empleada alcanzó los paquetes, Jelinski levantó su camisa para revelar el arma en su cintura y exigió todo el dinero en efectivo. El empleado, que no vio un arma, rechazó sus solicitudes hasta que Jelinski huyó del lugar. Un oficial de patrulla vio el Pontiac más tarde ese mismo día y detuvo a Jelinski. En el auto, los oficiales encontraron la pistola de juguete que ya había usado y la llevaron a la cárcel. Jelinski fue acusada de robo a mano armada y dos cargos de intento de robo. Número 5. Edwin Tocberta. Los delitos sexuales se clasifican en un número repugnante de variedades. Desde asalto hasta abuso sexual y violación, y cada caso es más atroz que el anterior. Si bien tenemos un sistema ordenado para etiquetar a estos delincuentes, simplemente no hay un lugar para la conducta sexual inapropiada de Edwin Tocberta. El joven de 35 años ha sido sorprendido cometiendo actos indebidos con artículos inflables no una, ni dos, sino cuatro veces por separado. El primer incidente registrado fue en 2002 cuando Tocberta fue sorprendido realizando lo que parecía ser una fechoría con una calabaza inflable. En 2011, Tocberta comenzó una relación extraña con una pequeña balsa roja de la piscina de un vecino, y luego fue sorprendido dándose placer con la balsa en un callejón. En 2013, Tocberta fue capturado una vez más con la misma balsa, solo que esta vez fue acusado de indecencia pública debido a la presencia de niños durante el delito. Su última escapada ocurrió en 2014 cuando lo encontraron en un momento de pasión con una balsa de alberca, posiblemente la misma, al costado de una vía pública. Cuando Tocberta fue arrestado, la policía siguió el procedimiento normal y tomó una fotografía policial estándar. En la foto se puede ver claramente la impresión en la camisa de Tocberta que dice apropiadamente «Estoy loco, por favor, deje un mensaje». Número 6. Jason Lee Vickery Florida se ha hecho conocida como un lugar con noticias bastante extrañas y casos de seres humanos que se comportan mucho más allá del ámbito de la normalidad. Para Jason Lee Vickery fue solo otro día cuando decidió irrumpir en una casa al azar en San Agustín para hacerse la autocaricia. Mientras estaba dentro de la casa, Vickery se distrajo de su búsqueda cuando encontró un helicóptero de control remoto con el que jugó durante un largo periodo de tiempo. Aparentemente todo ese juego le dio hambre a Vickery cuando procedió a comer una ensalada que evidentemente había traído consigo. Con la barriga llena, Vickery decidió que era la hora de hacer la travesura y se dirigió al baño del segundo piso. En medio de la autoexploración, Vickery escuchó el sonido de voces provenientes del exterior de la casa y esperando en el patio trasero estaban los agentes que habían sido llamados por un disturbio en el área. Vickery aparentemente había traído algo más que una ensalada ya que los agentes encontraron marihuana, tabaco de mascar, una toalla y una peluca en su poder. Jason Lee Vickery fue acusado del delito de hurto. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Araldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.